En este partido vamos a escuchar el pronunciamiento de la Federación Especial de Zonas Tradicionales de Yunga del Chaparia donde el día de hoy han resuelto pues respaldar en un ampliado a los hermanos indígenas de Ecuador están rechazando la represión militar por parte del presidente Guillermo Lazo y se han solidarizado con Leonidas Isa también están pidiendo al dictador presidente ecuatoriano a parar la represión contra el pueblo entonces hoy se han pronunciado, se han pronunciado pues la Federación Yunga del Chapare entonces hoy desde aquí también nosotros alzamos nuestra voz de protesta y le decimos pues al presidente ecuatoriano Guillermo Lazo a parar la represión al pueblo ecuatoriano Muy buenas tardes, un cordial saludo a todo el país a través, todo el país a través de la red estamos en el ampliado ordinario de la Federación de Zonas Tradicionales Yungas del Chapare acá en la ciudad de Cochabamba estamos con el ejecutivo Don Florencio Vallejo Don Florencio, el pronunciamiento por parte de la Federación Yungas del Chapare respecto a lo que está sucediendo en el Ecuador es preocupante con los hermanos indígenas del CONAI Bueno en principio saludar hermano Nelson, muchas gracias a la radio Causa Chuncoca que siempre nos está acompañando en este tipo de eventos que nosotros en este momento encontramos en un ampliado ordinario de nuestra Federación Especial de Zonas Tradicionales Yungas del Chapare es un ampliado ordinario donde nosotros tenemos unos debates profundos, orgánicos, políticos con la coyuntura nacional e internacional y también por qué no decide la región de Cochabamba en este momento nosotros nos encontramos en un ampliado ordinario acá en la región de Cochabamba, en nuestra sede principal también perteneciente a las seis Federaciones del Trópico Federaciones del Trópico de Cochabamba y también como la Confederación Intercultural de Bolivia también como Federación Especial de Zonas Tradicionales en este sentido nos dirigimos a nuestros hermanos del país Ecuador que en ese país se encuentra una depresión total por parte de las fuerzas del orden y nosotros como organizaciones sociales no compartimos con esa ideología que ellos están haciendo esa depresión contra las autoridades o líderes indígenas que tenemos allá en la región que también nosotros somos caracterizados con el mismo idioma que también nosotros somos quechuas y también en el Ecuador se practica el idioma del quechua nosotros no compartimos con la ideología que está asumiendo el gobierno del Ecuador con la persecución de los líderes y algunas autoridades autoridades originarias de allá de la región del Ecuador hermano pues emitimos un pronunciamiento y que nos dará a continuación la lectura del pronunciamiento muchas gracias hermano ejecutivo Federación Especial de Zonas Tradicionales y Hongas del Chapare pronunciamiento considerando que la Federación Especial de Zonas Tradicionales y Hongas del Chapare afiliada al PARE afiliada a la Confederación Sindical de Comandantes Interculturales Originares de Bolivia es consecuente con el proceso de cambio y vanguardia de la revolución democrática y cultural para la transformación profunda del doble orden nacional de Bolivia el amplio realizado el 25 de junio de 2022 de la Federación Especial de Zonas Tradicionales y Hongas del Chapare juntamente con sus secretarias y secretarias generales de los 13 centrales masos dirigentes de cada sindicato de hombres y mujeres resuelve el siguiente pronunciamiento siguiente pronunciamiento uno respaldamos a los hermanos y hermanas indígenas en el pueblo de Ecuador que están luchando por la defensa de la dignidad en mejores condiciones de vida por tanto nos solidarizamos con ellos porque también son indígenas igual que nosotros dos rechazamos de manera contundente la represión militar y la masacre a nuestros hermanos y hermanas indígenas de nuestros hermanos y hermanas indígenas por parte del gobierno neoliberal en Guillermo Lazo que ya ha cobrado cuatro vidas de nuestros hermanos indígenas del Conay tres condenamos la detención injusta de la persecución política de hermanos Leónidas Issa por parte del gobierno por las fuerzas militares represoras tentando contra su vida tentando contra su vida cuatro pedimos al gobierno neoliberal del Ecuador parar la masacre y matanza hacia nuestros hermanos y hermanas indígenas de Conay todos unidos en defensa de los hermanos indígenas de Ecuador estando en la sede de la Federación de Zonas Tradicionales de Yungas del Chapare en Valle Solterito a los 25 días del mes de junio de 2022 gracias hermano Nelson esto es el pronunciamiento el sentir la evaluación de nuestra Federación de Zonas Tradicionales de Yungas del Chapare y para terminar ayúdenos a decir que viva la Federación que viva la Federación que viva las organizaciones sociales del mundo que viva que viva el hermano país Ecuador que viva el hermano líder indiscutible nuestro comandante Evo Morales muchas gracias muchísimas gracias al ejecutivo y el pronunciamiento por parte de la Federación Yungas de Chapare Federación Yungas de Chapare a lo que está sucediendo sino país del Ecuador juntamente a los hermanos del Conay que ya han cobrado más vidas en esta represión brutal que ejerce el gobierno neoliberal el gobierno neoliberal con esto recabino y el pronunciamiento